Tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi idea, que te puedo sentir dentro de mí. Yo dijo, tomad, coméd, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Darte gracias, Señor, en esta tarde por tu misericordia. Darte gracias porque en esta tarde puedo presentarte este poco de pan elaborado por la mano de los hombres. Has presentado a ti y simboliza tu cuerpo maltratado y escarnecido por nosotros en la cruz del Calvario, Señor. En esta tarde te lo presento, Señor, recordando tu muerte, pero también recordamos tu resurrección y tu pronta venida. Por eso con gozo te doy gracias y te lo presento en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mis ángeles. Haced esto todas las veces que la vivieras en memoria de mí. Llevo de manera que, mi hermano, Señor, yo también quiero alzar mi voz en este momento en el trono de tu gracia. Para darte la gracia, Señor, para darte el boca de tu siervo y por este cuerpo, Señor. Llegados a este momento, Señor, quisiera presentarte este poco de vino que tengo en mis manos, Señor. Que es fruto de la tierra, Señor, y que está elaborado y procesado también por las manos de los hombres. Pero lo presentamos a ti sabiendo, Señor, que simboliza perfectamente tu sangre. Que fue derramada por nuestras turbas y nuestros pecados, Señor. Nos abogamos y nos alegramos, Señor, entendiendo que alquilamos tu muerte, Señor, cuando participamos de tu mesa, Señor. Y te rogamos que a través de este acto, Señor, y de acernarnos a ti, nos bendiga y nos justifiques. Muchísimas gracias por todas estas cosas. Bendito la obra de Jesús. 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 en tus brazos, en verlo de tus piernas manos y caer en mi ojo de nuevo ante tus pies. Tú no eres solo para mí, tú no eres solo para mí, tú no eres solo para mí. Tú no eres solo para mí, tú no eres solo para mí, tú no eres solo para mí. Quiero recuperar el tiempo perdido y llorar de frente a ti como si pudiera un minuto. Quiero pedirte perdón por tantas cosas y perderme en tu presencia de salvación. Sin ti de nuevo tú sabrás que en verlo de tus cienes manos y caer en mi ojo de tus pies. Tú no eres solo para mí, tú no eres solo para mí, tú no eres solo para mí. Tú no eres solo para mí, tú no eres solo para mí, tú no eres solo para mí. Tú no eres solo para mí, tú no eres solo para mí, tú no eres solo para mí. Tú no eres solo para mí, tú no eres solo para mí, tú no eres solo para mí. Gracias.